PINGUINO MULTIMEDIA PINGUINO.COM Con el auspicio de Meumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Asociación de Salmonicultores de Magallanes Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región Presentan Noticias Edición Central En PINGUINO Multimedia Estos son los titulares Amplio operativo de salud se realizó en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas Con la llegada de una familia que venía desde Puerto Mon en un vuelo Latam Y que mientras volaban a Magallanes se le entregó el resultado positivo a COVID-19 Este jueves se realizó la inoculación de los 165 funcionarios de salud que fueron vacunados contra el COVID-19 en Navidad Recibiendo esta jornada la segunda dosis Mientras que las autoridades esperan poder comenzar pronto Con los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas Luego de tres días de juicio en el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas Se condenó a un trío por un brutal ataque a un peatón en medio del estallido social el año 2019 Mientras que uno de los imputados tuvo que ser aislado producto de un brote de paperas En su módulo al interior de la cárcel de Punta Arenas Jueves 14 de enero de este año 2021 Comenzamos con el desarrollo de las informaciones Les damos la bienvenida y gracias por estar en nuestra sintonía Como indicamos también durante los titulares En el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas Se condenó a un trío por un brutal ataque a peatón en medio del estallido social Mientras que uno de los imputados tuvo que ser aislado producto de un brote de paperas En su módulo al interior de la cárcel Esta es la nota preparada por Juan Valenzuela Tras tres días de juicio y la comparecencia de diez testigos El Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas determinó su condena Germán Curiche Vergara, Ricardo Jiménez Zampuero y Vladimir Garzón Camacho Cometieron el delito de lesiones graves Los hechos se remontan a octubre del 2019 Poco después del estallido social Los sujetos abordaron a la víctima cerca de la Plaza de los Derechos Humanos Y la agredieron Uno de ellos, Curiche Vergara Blandió un cuchillo y le propinó seis estocadas que lo dejaron en riesgo vital La víctima quedó con una laceración hepática Que requirió de intervención quirúrgica Además, recibió otras apuñaladas en el tórax y abdomen El juicio oral contó con la presencia de los carabineros que detuvieron al trío También de detectives que periciaron las pruebas Y la doctora que le diagnosticó las lesiones a la víctima Incluso estuvo el propio agredido A quien se le dispuso de medidas de seguridad Para que no se encontrara con sus agresores La fiscal encargada del caso, Wendolina Acuña Nos entrega detalles de lo que determinó la justicia El tribunal dio por establecidos esos hechos Y también la participación de los tres imputados Pese a las alegaciones de la defensa En orden a que ellos habían obrado legítima defensa Lo que no se logró demostrar Y también las alegaciones que también hacían Y que fueron desvirtuadas En orden a que solo había intervenido un acusado Y los otros dos no Aunque los jueces determinaron que el trío Fue responsable de las lesiones en la víctima Desestimaron que se tratase de un homicidio frustrado Como acusó el Ministerio Público La Fiscalía solicitaba una pena de 8 años de presidio mayor Pero como los imputados fueron condenados por lesiones graves Arriesgan entre 1 y 6 años de cárcel Este juicio estuvo a punto de suspenderse El juez que lo presidió, Luis Álvarez Dijo que un brote de paperas en el módulo D Del recinto penitenciario de Punta Arenas Había sido detectado Así nos lo confirmó el comandante Dan Toro El director subrogante de Gendarmería Que nos da más detalles de lo sucedido en la cárcel Ahora es viable informar que tenemos solamente un caso Del complejo penitenciario de Punta Arenas Que data del 7 de enero a la fecha Así que en este momento por medida de precaución Se aisló el módulo D Teniendo 53 internos en forma de precaución Para verificar si efectivamente tenemos un brote O solamente son síntomas aislados Como el condenado Garzón Camancho es interno de ese módulo Estaba la duda de si el juicio se suspendía Para que cumpliese con su aislamiento preventivo Tras 30 minutos de discusión Los jueces decidieron que el juicio continuara El interno fue aislado del resto de los imputados En una sala contigua al tribunal Y desde ahí escuchó su condena Bien, continuamos con las informaciones Porque le comentamos ahora que un amplio operativo de salud Se realizó en el aeropuerto Carlos Ibáñez del campo de Punta Arenas Cuando arribaba a nuestra ciudad desde Puerto Montt Una familia y que se le dio Y se le dio el resultado positivo de contagio A coronavirus mientras venía en vuelo Durante la jornada de este jueves Personal de salud fue advertido Sobre una situación que se presentaba En el aeropuerto presidente Carlos Ibáñez del campo Luego de que en un vuelo de la empresa Latam Proveniente de Puerto Montt Con dirección a Punta Arenas Uno de los ocupantes comenzara a sentir síntomas De COVID-19 Ante ello se activaron los protocolos respectivos Manteniendo a la gente fuera del aeropuerto Que pretendía embarcar para viajar Situación que se vio demorada por este hecho Recibimos un comunicado desde la Seremia de los Lagos Informándonos de que en el vuelo que provenía de Santiago Con escala en Puerto Montt Venía un pasajero Cuyo resultado durante el trayecto del viaje Había sido informado como positivo Se activaron todos los protocolos Para este tipo de situaciones Personal nuestro ingresó hasta la loza Del aeropuerto Para proceder a El traslado Del pasajero Junto a su grupo familiar Hacia una residencia sanitaria Y de esta manera Evitar que Tanto él como su grupo familiar Entran en contacto con personas En el aeropuerto Y así también evitar Tener que evacuar el aeropuerto O iniciar alguna acción de sanitización Las autoridades de salud Llaman a la gente a respetar las medidas Para evitar que ocurran este tipo de situaciones A raíz de lo mismo Durante la noche del miércoles En el sector del barrio 18 de septiembre Un ciclista Que circulaba por calle Paula Jaraquemada Impactó contra un vehículo Lo novedoso Es que el ciclista No podía circular Ya que se encontraba en cuarentena Al haber sido diagnosticado De positivo de COVID-19 Además de infringir el toque de queda Hasta el lugar Concurrió el SAMU Quienes lo atendieron Y lo trasladaron al hospital clínico Donde luego fue dado de alta Siendo trasladado a su domicilio Las autoridades de salud Iniciarán un sumario Para esta persona Al igual que carabineros Que dio cuenta a la fiscalía Seguimos en el mismo ámbito De la salud Porque más de 1.200 contagios En la región de Magallanes En 10 días Además se informó El fallecimiento De una persona de 60 años Que había sido aero evacuado A Santiago A fines de diciembre El reporte de salud De Jesús Nieves Desde el 4 de enero A la fecha Se han notificado 1.217 contagios Y esto estaría vinculado A las reuniones sociales Fiestas de Navidad Y Año Nuevo La semana anterior Y esta semana Lo que deberíamos haber visto Era el reflejo De lo que significó Las fiestas de Navidad Y aglomeraciones Más los encuentros sociales De Año Nuevo Por lo tanto Hemos propuesto En realidad Observar La tendencia De la próxima semana Para evaluar Si hay unas tendencias Al alza o no Pero por ahora Creemos que en realidad Todavía son Y esperamos Que sean los resabios De la fiesta De fin de año En tanto Este jueves Se informaron 98 casos nuevos Con 835 exámenes De PCR Y una positividad De 12% 29 de estos casos Fueron encontrados Por jornada De buqueda activa Lo que representa Un 29,6% Las muestras reportadas Corresponden A 835 exámenes Analizados En laboratorios De nuestra región Magallanes Presenta 682 casos activos Y 17,427 personas Recuperadas La autoridad sanitaria Informó El fallecimiento De un hombre De 60 años Que había sido Aeroevacuado A Santiago A fines de diciembre Para su familia Y cercanos Enviamos nuestras Sinceras condolencias Cada pérdida A todos nos duele Debemos estar conscientes Que el virus Se mantiene presente Sabemos y entendemos Que estos 11 meses De pandemia Han afectado La vida de todos El cambio de conducta La sociabilización Dejar de ser actividades O reuniones A las cuales Estábamos acostumbrados A hacer Entre otros cambios Han producido Un impacto En toda la comunidad Aún así Debemos continuar Con el autocuidado Ser responsables Inculcar a los niños Y niñas Sobre todas Las medidas Preventivas Y el autocuidado Seamos el ejemplo Para nuestras familias Y para nuestros amigos Esta autoridad sanitaria Seguirá trabajando Intensamente Para poder dejar De anunciar fallecimientos Y que podamos Todos retomar Nuestras vidas Bajo el resguardo Sanitario Que se requiere Para ello En la red asistencial De Magallanes Se encuentran 209 personas Hospitalizadas Y 47 Son positivos A COVID-19 De los 47 casos 36 personas Están hospitalizadas En Punta Arenas 8 en Puerto Natales Y 3 en Porvenir 26 se encuentran En aislamiento 14 pacientes Están en la UCI En el Hospital Clínico Magallanes 7 permanecen En UTI 4 en Punta Arenas Y 3 en Natales 16 personas Han requerido Ventilación mecánica Invasiva 3 en Punta Arenas Y 3 en Natales Y a su vez Se mantienen 12 pacientes En tratamiento Con cánulas De alto flujo La ocupación De camas críticas Es de un 61% Y de ventiladores De un 48% Bien Y en este mismo Ámbito informativo Le comentamos Que 165 Trabajadores De la salud De la UCI De la UTI Recibieron La segunda Dosis de vacuna Contra el COVID-19 En Magallanes Luego de que Recibieron La primera inoculación En Navidad El 25 de diciembre Del año pasado Esta nota Viene en la voz De Jorge Giovannucci La mañana De este jueves En el Hospital Clínico De Magallanes Se realizó La actividad De administración De la segunda Dosis de la vacuna Contra el COVID-19 Para los tres Funcionarios Que iniciaron Este proceso En la región El pasado 25 de diciembre Se trata De la TENS Vanessa Santibáñez El doctor Marcelo Montaner Y la TENS Cristina González Ellos forman Parte de los 165 funcionarios De UCI Y UTI De la región Que recibieron La segunda dosis De esta vacuna De acuerdo Con el siguiente Detalle 115 del Hospital Clínico De Magallanes 20 del Hospital De Puerto Natales 20 de la Clínica Red Salud Magallanes Y 10 del Hospital De La FACH Con esta Segunda dosis Estos funcionarios Completan Su esquema De vacunación Así lo detalló El Ceremi Subrogante De Salud Eduardo Castillo Es el inicio De un proceso De vacunación Que se va a extender Por los próximos Seis meses En todo Chile Y en nuestra región Lo que a continuación Viene Es la vacunación De El resto Del personal De salud Tanto de atención Primaria Como secundaria Los adultos mayores Institucionalizados Es decir Los que se encuentran En el EAM Junto con los funcionarios Que ahí trabajan Los adultos mayores Pacientes crónicos Instituciones que trabajan En la lucha Contra la pandemia Y así Esperamos Este primer Trimestre Del año Terminar con 5 millones De chilenos Vacunados Para el segundo trimestre 10 millones más Esa es la propuesta 15 millones De chilenos Vacunados De aquí A junio Y le queremos Invitar a todos A hacer un acto Solidario Y participar De los procesos De vacunación Que no solo Significan La protección De sí mismos Y del entorno Y de la familia Sino La búsqueda De una protección Comunitaria Así que agradecemos Especialmente En estos tres funcionarios El trabajo Incansable Que ha tenido Todo el personal De salud Invitamos a la conciencia De toda la comunidad Pensando en ello Y en el esfuerzo Que han hecho Ellos y sus familias A mantener las medidas De autocuidado Y prevención En representación De la intendenta De Magallanes La seremia de gobierno Alejandra Muñoz También se refirió A esta nueva vacunación Estamos muy satisfechos Con poder participar De esta segunda instancia En la cual Se termina un proceso Que a la vez Se inicia En la región De Magallanes Los primeros funcionarios Que fueron inoculados Y reciben su segunda dosis Van también Las vacunas A Puerto Natales Como lo señaló El seremia de salud Así que Esperando también Que gracias A los convenios Realizados por el presidente Sebastián Piñera Todas las dosis De vacunas Comprometidas Lleguen a nuestra región Sabemos que tenemos Compromisos con Pfizer Con otros laboratorios También Sinovac Cierto Para que toda la población Magallánica Esté asegurada En este proceso De inoculación Así que Nada más que agregar Solamente Llamar también Como lo hizo el seremia de salud A la solidaridad A la generosidad A ser partícipes De este proceso Es voluntario Es gratuito Para la población Objetivo Y por lo tanto Necesitamos que la mayor parte De esta población Sea garante De este proceso Y que participe Activamente Para que podamos Prevenir La expansión De esta pandemia Y al contrario Podamos reducirla Y estar más tranquilos En nuestra calidad de vida A su vez El director del servicio De salud de Magallanes Nelson Reyes Explicó que esta segunda dosis Es el complemento De la primera vacunación Que se hizo el 25 de diciembre A todos los funcionarios De la unidad De pacientes críticos UCI y UT Eso no significa Que vamos a empezar Un gran trabajo De aquí en adelante Porque tenemos que Seguir ampliando La vacunación Como ya lo indicaron A todo el personal De la salud Tanto de los hospitales Como de la atención primaria Y aquellos pacientes crónicos Y aquellos pacientes crónicos Por lo tanto Nos queda un trabajo Bastante grande De aquí en adelante En coordinación Con la Seremi Porque los hospitales Que hoy día tenemos Comunitarios Los funcionarios También nos están pidiendo Bueno ¿Cuándo les va a tocar a ellos? Y eso hoy día Ya viene Con esperanza Que pronto Los vamos a tener Y los vamos a poder Vacunar Y van a poder Estar tranquilos La primera persona Inoculada En la región Con la vacuna Contra el COVID-19 Fue la TENS Del hospital clínico De Magallanes Vanessa Santibáñez Que entregó Su experiencia Bueno El mensaje Que le doy A las personas Que no tengan miedo Que se vacunen Así nos pueden ayudar A nosotros Que hemos dado Una larga lucha Contra la pandemia A todos los funcionarios De salud Que igual Estamos cansados A la vez Igual nos da pena Ver cuánta gente Sigue llegando Con COVID Y bueno Lo único que veo Que es como Una oportunidad Una esperanza La vacuna Y en realidad Me he sentido Orgullosa De poder representar A mis compañeros Por ser la primera Vacunada En tanto El doctor Marcelo Montaner Manifestó Estar esperanzado Con esta inmunización En algún momento Lo dije Esperanzado Con esta inmunización Básicamente El tiempo Que nos queda Es regresivo Y tenemos que Tener paciencia Como población Vemos el resultado De las fiestas De fin de año Nosotros en la UCI Lo palpamos De cerca Estas semanas Hay una alza Sostenida De ingresos Pacientes COVID Y una escasez De cama A nivel nacional No solo acá Entonces una situación Que nuevamente Nos tiene en alerta Y importante Que la población Como decían Las autoridades No bajen La guardia Estamos En la fase Final Antes de la inmunización Y estos meses Son de Mayor cuidado Que antes Todo el proceso De logística Y preparación Fue llevado a cabo Por funcionarios De la Seremi De salud De Magallanes Con vasta experiencia En el programa Nacional De inmunizaciones Quienes estuvieron A cargo Del traslado Mantención Y almacenamiento Supervisando también La aplicación De la vacuna Y el posterior Seguimiento A las personas Inoculadas Y se contó también Con el importante Apoyo De los equipos De los respectivos Centros de salud Bien y durante Esta jornada La Armada Emitió un comunicado Señalando que Tras 16 días De búsqueda De este oficial Militar Desaparecido En el sector De Chabunco Cuando revisaba Kayak Dejó entonces De Se terminó La búsqueda Y por eso Vamos a tomar Contacto Con nuestra Unidad móvil Que estuvo También Durante varias jornadas Realizando El recorrido Por ese sector Juan Carlos Álvarez ¿Cómo estás? Buenas noches Sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches Buenas saludarte Bueno, para informarte Bueno, como tú bien lo dices El día de hoy La tercera zona naval Y capitalidad de Puerto ¿Verdad? Finaliza la búsqueda Oficial De el ejército Que fue desaparecido ¿Verdad? Sería atrás Comunicado en algunos párrafos Dice Justo Ya un largo de 16 días Se efectuó Labores de búsqueda Y búsqueda De este calle Cayaquista Desapareció el domingo 27 de diciembre En donde uno de los compañeros ¿Verdad? En la dos Hasta la orilla Y se salvó ¿Verdad? De esta situación Cuando las temperaturas El mal tiempo Justo Justamente De ese día Domingo 27 Era adversa Para la región Y esto Por este Sentido ¿Verdad? Personal de la armada Con distintos Involucrados En particular También Personal de carabineros Del golpe Sus muchos tácticos También Y también patrulleras De la armada Realizaron la búsqueda De verdad Durante todos estos días Incluso el día de ayer El día de hoy En la mañana Perdón Se trasladaron Hasta sectores De personas del golpe Se trasladaron Hasta el sector De polo de mil El sector Denominada la herradura En donde también Se hizo esta búsqueda Por parte De los entes Involucrados En todos En el día ayer También Los familiares De este Oficial de ejército Para desaparecido Llegaron hace días Atrás Tuve un insecto De verdad Por esta búsqueda Que arrojó A esto Se sumaron labores De rebusca Del avión naval P-111 Y del helicóptero Número 57 Sobrevolaron Bastantes lugares Para buscar Verdad Este oficial Para destacar Que el avión Cuenta con tecnología De FLIR Mediante la detección De un barrido De energía A lo cual Justamente Todos estos trabajos Fueron infructuosos Hasta justamente Al día de hoy Que la demanda Encerra Se comunicaba Por la búsqueda De este oficial Lamentable De verdad Los familiares Bueno La asignación Que bueno Habrá que esperar Pero la búsqueda De este oficial Verdad Que tuve un incerto Como tu bien Lo decías Desde el domingo 27 Ahí en el sector Chabunco Digamos casi Día por medio Casi todos los días A reportear Verdad Como era Como era La situación Verdad Que ocurría Día a día Y a cada hora Verdad Que se hacía La búsqueda De este oficial Lamentable No haberlo encontrado Verdad Para darles La resignación A los familiares Una situación Bastante dolorosa Para ellos Obviamente Para las familias Que son Evidentes involucrados Y también Para el personal Del ejército Que con Algunos oficiales Y también Personal del ejército Amigos Y también De él También Realizaron la búsqueda Verdad En distintos sectores De nuestra comuna Hablemos del sector Chabunco Cabo Negro Las inmigraciones A lo que es El sector Playa De todo este sector Verdad Un recorrido De al menos 5 o 7 kilómetros Y también El sobrevuelo Como lo dice El comunicado De la armada Por parte del helicóptero Y también De patrulleras En el mismo mar Así que Son las búsquedas Alex Vamos a estar atentos Si en el concurso De la jornada Si tenemos alguna Nueva noticia En el ámbito Policial Como está acostumbrado Pingudo Multimedia Estaremos informando Oportunamente Alex Tengan muy buenas noches Y en cualquier momento Estamos en contacto Gracias Juan Carlos Por esa información Que tengas buenas noches Y también una lamentable Situación para la familia De este oficial militar Que bueno Obviamente la familia Y se mantendrá la búsqueda Yo creo Por parte de civiles Mientras que La armada también Continuará realizando Labores Por el sector Donde Desapareció Pero ya Obviamente La búsqueda Que se realizaba Con todo el despliegue De la armada Se concluyó Durante esta jornada Por lo menos Lo que se informó Juan Carlos Buenas noches Buenas noches Ahí estábamos entonces Con la unidad Móvil de Pingüino Multimedia Vamos a conversar Un poco también Y darles información También en lo que Entrega la armada En relación a otra situación Que mantiene vigilancia En control de la navegación De pesqueros internacionales Hay que indicar Que en la bahía de Punta Arenas Ya se encuentran Navegando por el Estrecho Y Magallanes Los últimos convoyes De naves de pesca Extranjera De la temporada Que se encontrarán Transitando por esta ruta Bioceánica Desde la primera quincena De diciembre Es así entonces Que dieron a conocer Que son cuatro naves Internacionales Las que ya se encuentran Actualmente fondeadas En la bahía de Punta Arenas Y tres Que arribarán Durante las próximas 48 horas Es así entonces Que se dio a conocer Esta situación Y que entonces De que La armada indica Que la autoridad marítima Mantuvo desplegados Diferentes unidades aéreas Y de superficie Para entonces Tener un sistema De alta tecnología Para vigilar A estas naves extranjeras Eso es lo que informa También la armada En relación A este otro Hecho que se registra Siempre En esta temporada Cuando transitan Estas embarcaciones Principalmente chinas Vamos a Una pausa comercial Ya volvemos Con más información Aquí en la edición central De Noticias de Pingüino Multimedia Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Novellius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos el desarrollo De nuestra región Neumático San Jorge Los invita a prepararse Para este verano Acá podrán encontrar Una amplia gama De neumáticos De todo tipo Con el mejor servicio Y a los mejores precios Más de 40 años Acompañando al conductor Magallánico Síguenos en nuestras Redes sociales De Facebook Instagram Twitter Y en www.sanjorgeonline.com Fono 612 24 72 62 Los estamos esperando En nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01 350 Y en zona franca Local 3 De Galería Paine Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Novellius Establecimiento educacional Particular pagado Con 31 años De presencia En Magallanes Buscamos formar A nuestros estudiantes De acuerdo A los principios De excelencia Declarados En nuestro proyecto educativo Promoviendo la formación integral El desarrollo de valores Y actitudes positivas Y la preparación Para la educación superior Actividades extraescolares Programas propios De inglés Desde primero básico Apoyo psicopedagógico Y reforzamiento Presencia de mesón saludable Empezamos con la admisión 2021 Colegio Novellius Lealtad Nobleza Y sabiduría Si ves tu futuro Como oficial costero De la marina mercante Canon Es el camino Consulta por matrículas En nuestras redes sociales O en nuestros teléfonos En corto plazo Puedes obtener tu título Y comenzar a trabajar En un área Que no se ha visto Afectada mayormente Por el coronavirus Ya que se toman Todas las medidas De seguridad Desde clases online Hasta el momento De embarcar Y comenzar A construir tu futuro Si tienes enseñanza Media completa Y no tienes antecedentes Bienvenido a nuestras filas Ya sea como piloto regional O como motorista segundo Estas carreras te esperan Recuerda Clases online Infórmate Canon Juntos Construimos tu futuro Segundo semestre Por comenzar Con el auspicio de Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos el desarrollo De nuestra región Bien continuamos Con las informaciones Le comentamos ahora Que el Ministerio De Transportes Y Telecomunicaciones Oficializó el inicio De servicios móviles Y fijos De alta velocidad En la región De Magallanes Principalmente Con la visita De la Ministra De esta cartera Gloria Juntos Esta es la nota Preparada por David Fernández La Ministra La Ministra De Transportes Y Telecomunicaciones Gloria Juntos Y la subsecretaria De Telecomunicaciones Pamela Guidi Arribaron a Punta Arenas Para liderar Una serie De actividades Ligadas A su cartera La primera instancia De la jornada Fue el anuncio De que comenzaron Los servicios móviles Y fijos De alta velocidad En Magallanes Esto Luego que las empresas De telecomunicaciones Claro Entel Y Movistar Cerrarán acuerdos Con el operador CTR Para ocupar La infraestructura De la troncal submarina De la fibra óptica austral Y así ampliar La conectividad digital Tanto de los habitantes Como de los sectores productivos Es un anuncio Trascendental Para la región De Magallanes El aumento De la troncal Que une Puerto Mont La troncal marítima Que une Puerto Mont Puerto Huilán Y Punta Arena Lo que sin lugar a duda Nos trae Una ventaja Sustestable Para Magallanes Hacia nuestros clientes Con un mayor Ancho de banda Ya Pensando siempre En los clientes Que están comprometidos Con nuestra empresa El tendido De fibra Submarina Que es parte De este proyecto Tiene casi 3000 kilómetros Entre Puerto Mont Y Puerto Huilán Y tiene puntos De conexión Como este Que estamos viendo Ahora En Punta Arena El cable De fibra óptica Llega hasta este punto Físicamente Y desde ahí Cada empresa Proveedora De telefonía móvil Se conecta Y puede Entregar Sus servicios Usando La tecnología De fibra óptica Y permitiendo Un intercambio De datos A una Mucho mayor velocidad Con más estabilidad Y con una capacidad Que está dimensionada Para los siguientes 20 años Otra de las actividades Fue la entrega Simbólica de cheques Destinado a mejorar El servicio De la locomoción menor El programa Se denomina Renueva tu colectivo Y permite Lo que indica su nombre Los dueños De estos vehículos Pueden adquirir Un auto nuevo Dedicado al transporte menor De esta forma Se destinaron 474 millones Para renovar 43 taxis Colectivos En Magallanes Y para cerrar La jornada La ministra De transportes Y telecomunicaciones Gloria Hood También se refirió Al funcionamiento Del nuevo sistema De transporte público Red Punta Arenas Que este mes Cumplió Tres meses De implementación Al respecto La autoridad Indicó Que ha habido Un aumento Progresivo Del servicio De igual forma Presentó La aplicación De planificador De viajes Bus City El cual permite Visualizar Los nueve recorridos De Punta Arenas Aviso De llegada Del bus Y distancia Del paradero Bien Le comentamos Ahora que Sociedad de Rentas Inmobiliarias Y Concesionaria De Zona Franca De Punta Arenas Realizaron la entrega Del pago De la concesión Correspondiente Al año 2020 A la intendencia Regional Está la nota Preparada por Joaquín Maturana A pesar De la crisis Que provocó El COVID-19 El año pasado Eso no evitó Que Zona Franca Lograra Más de 251 mil Millones De pesos En ventas De los cuales Aproximadamente 2 mil Irán En aporte Al gobierno Regional El gerente General De la sociedad De rentas Inmobiliarias A cargo De la concesión Eugenio Prieto Explicó Que esta La tercera Cifra Más alta Que ha entregado El Estado Este resultado Final Hace que la concesionaria El día de hoy En el cumplimiento De sus obligaciones Le haga entrega Al gobierno regional De un vale vista Por un monto De dos mil Cuarenta y cinco Millones de pesos Es una cifra Altamente Representativa De la actividad Estamos muy orgullosos De entregarlo Porque sabemos Que va a ir A ser utilizado Ingresa directamente Al FNDR Y va a ser Correctamente Utilizado Por nuestras Autoridades Fundamentalmente Para reactivación Representa La tercera Cifra más alta Que hemos entregado En la historia Esto se entregó De manera simbólica A las autoridades Regionales En una reunión Realizada De forma virtual Por la contingencia La cerimide Gobierno Alejandra Muñoz Señaló que Zona Franca Es un pilar fundamental De la región Hemos participado Durante los últimos Ya este es el tercer año En el gobierno De la entrega Y el aporte Que hace Zona Franca A la región De Magallanes Y cuando Cuando tú comentabas Los logros Que han tenido Y a pesar De lo complejo Que fue el año 2020 Nos han entregado Este año Una de las cifras Más altas En lo que va Del periodo De concesiones Revisar los números Hacia atrás Y la verdad Es que en el periodo 2014-2018 Estuvo por debajo De lo que hoy día En pandemia Nos están aportando Al FNDR Mientras que Su parte de economía Natalia Distón Agradeció A la concesionaria Por este aporte Que hoy nos permite Recibir Estos más de 2.000 millones De pesos Que se van a la FNDR Y que nos permiten También a nosotros Desde los servicios públicos Implementar Otros instrumentos De fomento Como los que hemos Implementado A través de Cercotec A través de Corfo Ahora con Cernatur Que también se aprobaron Recursos Esto viene a incrementar Esas posibilidades Y por lo tanto Es muy meritorio Y es fundamental Que hagamos ese reconocimiento Pero también Quiero agradecer Ese trabajo permanente En términos de gestión Y de ser parte De esta red De apoyo Al fomento productivo Cabe recordar Que este año Se contempla La finalización De la ampliación Del centro comercial Donde se espera Que los nuevos 4.500 metros cuadrados De tiendas Sean inauguradas A fines Del primer semestre Bien, le comentamos Ahora que durante Esta tarde La unidad SACFI De la Fiscalía Junto a Carabineros Y también Afectados Llamaron a denunciar Estos incendios De vehículos Que se registran Generalmente Durante todo el año En la ciudad De Punta Arenas Alejandra Vera Nuestra colega Estuvo en ese lugar Alejandra Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Alex y Cristóbal También que están Los controles Y a toda la audiencia De radio De la misma Tan cual lo señala La unidad De análisis Criminal y foco Investigativo De la Fiscalía Abordaron sobre Los incendios De vehículos El último De los hechos Acontecidos Fue en noviembre Del 2020 Afectando a una Desarmaduría Ubicada en calle Mardones Cinco vehículos Fueron afectados Por el incendio Que aún Se investiga Las autoridades Llamaron a la comunidad A proporcionar Datos Lo que ven Con la identidad De quienes realizan Este tipo De hechos Delictuales Al respecto Pero bueno Multimedia Conversó Con la fiscal A cargo De la investigación Rino Blanco Con el capitán De carabineros Moisés Sierra Que señaló Que se lleva a cabo La investigación En esta Desarmaduría Que ha sido Afectada En dos ocasiones Con la quema De vehículos Y también Conversamos Con don José Miguel Flores Afectado Y propietario De la Desarmaduría Que indicó Que las pérdidas Superan Los cinco millones De pesos El tema De ataque Incendiario A vehículo Es un fenómeno Delectual Que se da En nuestra región En nuestra ciudad Desde hace bastante tiempo Y que cada cierto tiempo Se manifiesta Como una ola Como se podría decir Analíticamente Y los últimos Fueron muy concentrados En el mes de octubre Y por lo tanto Se decretó Un poco Investigativo A instancia fiscal Regional Y eso ¿Qué significa? Que se investiga De una manera Distinta Con un equipo Investigativo Que es Con la policía Que en este caso Estamos trabajando Con carabineros Con personal civil La CIP Y también Con las comisarías Por cuanto ellos También tienen Las primeras diligencias Y las denuncias Son las primeras En llegar En los momentos Este es un proceso Investigativo Que se está llevando A cabo Con un foco delictual Aquí precisamente En este sector Hemos tenido Dos veces Un episodio De quema de vehículos Los cuales Han sido significativos Porque se orientan En un En un emprendimiento Familiar En llegar a la víctima Entonces nosotros Conjuntamente Con la fiscalía Estamos realizando Un trabajo En conjunto Para poder Lograr En este tipo De delitos La mayor participación De la ciudadanía Para que pueda Denunciar Estos hechos Personas que evidencien Este tipo De situaciones Ilícitas Puedan acercarse A nosotros O también Realizar denuncias Anónimas Que nos entreguen Información Para lograr Finalmente Ver quién es Solo responsable Y que tengan La condena judicial Cierto Respectiva Para este tipo De delitos Y no se siga Cometiendo En nuestra ciudad De Punta Llevaron Cinco vehículos A mí Y obviamente Estaban como En calidad Para hacerle Venta de piezas Obviamente Ya no se puede Hacer eso Ya se tiene que ir A la Digamos A la chatarra Ya se perdió Se perdieron Los vehículos Y lo que yo Siempre he querido Que se trate De en algún momento Pueda andar Con los responsables Que hicieron esto Y lo que yo necesito Es tratar Que la gente También denuncie Porque esto No puede Quedar impune Porque hay mucha gente Que le han quemado Digamos Hay furgones Digamos Escolares Que se han quemado Y esto es algo Que viene pasando Del 2017 Hacia arriba Entonces hacia adelante Digamos Entonces es lo que yo pido Que la gente Denuncie Denuncie Lo que más quiera El tema de ataque incendiario A vehículos Cabe indicar Que este tipo De hechos delictuales Se da con frecuencia En algunos meses Y años Recordemos Que en el 2016 Y 2017 En Punta Arenas Punta Arenas vivió Una ola de incendios Vehiculares Es ahí El llamado De la Fiscalía Y de Carabineros A los vecinos A aportar De manera segura Cualquier información Que permita Esclarecer Este tipo De delitos Existiendo canales De denuncia De forma segura Poniendo a disposición El correo electrónico Denuncia Punto Magallanes Arroa MiPublico Punto CL O el teléfono Sesenta y uno Veintisiete Cuarenta y dos Ochocientos Sesenta y siete Buenas noches Buenas noches Alejandra Gracias por esa información Importante entonces Todo lo que nos indica Nuestra colega Y también las autoridades Ya sea de la Fiscalía De Carabineros Y también la víctima En relación A denunciar Este tipo de hechos Para evitar que Se sigan cometiendo Estos incendios De vehículos Que generalmente Se reanudan Muy frecuentemente En la ciudad De Punta Arenas Nosotros llegamos Hasta aquí Con las informaciones Le agradecemos Su sintonía Ya viene el comentario El día a cargo Del presidente regional Del Partido Socialista Juan Marcos Enríquez Nosotros volvemos Con más informaciones Mañana a las siete de la mañana Con Jorge Gómez Que tenga buenas noches La multimedia Único canal digital 4.1 en la región De Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal Por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 AM Y www.elpinguino.com Con el auspicio De Neumático San Jorge Profesionales por siempre Colegio Particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Asociación de Salmonicultores De Magallanes Juntos Impulsamos El desarrollo De nuestra región Presentaron Noticias Edición central En Pingüino Multimedia Hola Buenas noches Sin duda Hay otras noticias Que cruzan Por la atención De la ciudadanía Pero en especial Hoy día Los magallánicos Hemos observado A través de los medios De comunicación Como el personal De salud Que estaba en la primera Línea En las salas críticas Recibieron la segunda Dosis de la vacuna Con lo cual Se espera Que en los próximos días Estén inmunizados Frente a esta enfermedad Una noticia Esperanzadora Una noticia Que nos llena De De optimismo Frente al escenario Del desarrollo Del año 2021 Mucha gente Está esperanzada En que la vacuna Puede ser El fin De la pandemia Y harto De cierto Hay en eso Pero la verdad Que cuando uno Conversa Sobre estos temas Muchas personas También Presentan Dudas Presentan Desconfianza Y muchas de ellas Miedo Principalmente Porque Bajo Diversos escenarios Se comentan Algunas aseveraciones Que son falsas Algunas aseveraciones Que absolutamente Son mentiras Y algunas Que están dentro También De lo que Uno podría catalogar Como la desinformación No necesariamente Todos tenemos Que saber De vacunas De fija De cómo se crean Cuáles son los mecanismos Que se ocupan Y para qué funcionan Pero de cierta manera Todos tenemos Experiencia Todos tenemos La marca en el brazo Con las vacunas Que tuvimos En algún momento Determinado Entonces En el inconsciente Tenemos experiencia Quizás por primera vez En nuestra historia Nos empezamos A cuestionar Si es necesario No vacunarse Y eso va Relacionado Con Obviamente Con una enfermedad Que es nueva Y con Los tiempos Que podría sorprender A mucha gente Además Que se logre Una vacuna Por tan poco tiempo La verdad Es que estamos Frente a un momento En la historia Único quizás Único En términos De tecnología Único También En términos De conocimiento Y eso Ha ayudado En cierta forma A que Los procesos Para crear Una vacuna Se hayan acelerado Tanto Que en menos De un año Tengamos Esa posibilidad Pero Obviamente Todo el mundo Se ha cuestionado Esto Y hay que decir Algunas cosas En particular La tecnología Hoy día Nos permite Tener maquinares Que han acelerado Esto Y en reconocer Algunas cosas Hay que decir Que gran parte De los problemas En la vacuna Era siempre La posibilidad De voluntario De hecho Un gran problema En la vacuna Hoy día Para poder ser Aplicado A menores De edad Es precisamente Que no hay Voluntario Menor de 16 años ¿Quién va a querer Exponer a sus hijos A una vacuna Experimental Y están esperando Seguramente El éxito De la vacuna Comprobado Ya en otro tipo De población Para poder aplicarlas A niños Pero siempre Los voluntarios Eran el problema Y obviamente También Una serie De protocolos Que hacían Que este proceso Se ha dado Lento Protocolos Que se flexibilizaron Que se complementaron Es decir No se esperó Terminar un proceso Para iniciar otro Y hay que decir También Que al ser Una pandemia De origen mundial Que ha afectado A muchos países Ha facilitado También Poner Los recursos De exposición La ciencia Siempre Trabaja Sin dinero Sin la posibilidad De llegar A término Todos los procesos Clínicos Que requiere una vacuna Y eso se ha facilitado Ahora Porque sin duda Esta pandemia No solamente Ha afectado La salud De la población Sino también La economía De los países Y eso ha hecho Que se ha despertado El interés De invertir En estas vacunas De invertir En la búsqueda De soluciones Y eso ha facilitado Enormemente Los ensayos clínicos Y la posibilidad De tener En vacuna En tan poco tiempo En lo particular Chile ha iniciado Con la vacuna Pfizer Una vacuna Que podría Despertar Ciertas desconfianzas Porque una tecnología Nueva A partir del año Noventa Muy pocas vacunas Trabaja con Un ARN mensajero Es decir Un trocito De material genético Propio del virus Pero que sin embargo No tiene ni una posibilidad De recombinarse Con nuestro ADN No vamos a mutar A partir de ello Es más Estos ARN mensajeros Tienen una gracia En particular En la naturaleza La última parte De la codificación De este ARN Tiene un Un código De autodestrucción Es decir Una vez que se sintetiza La proteína Se destruye solo Entonces Queda reducido A su mínima parte Y por lo tanto No tiene ni una posibilidad De convertirse Con nuestro Material genético Además funciona Fuera Del núcleo Donde nos trae Nuestro material genético Y por lo tanto No trae contacto Nunca con nuestra información Pero además Se autodestruye Las vacunas Chinas Que llega Ya la próxima semana A Chile En pocos días más Funciona Con otro mecanismo Con otra fórmula Es un virus El Que produce El COVID Pero totalmente Desarmado Es como tener Un avión de combate Pero sin los misiles Sin las metralletas Sin nada de ello Y por lo tanto No tiene ni una posibilidad De producir daño A nuestro organismo Lo que hace Si es lograrse Reproducir Y expresarse Cosa que nuestro organismo Pueda reaccionar Y generar Los anticuerpos necesarios Es como un estimulante Finalmente Para que nuestro organismo Reaccione Entonces Estamos frente a la situación De que mucha gente Está con Una serie de preguntas Si debe vacunarse o no La verdad Es que ¿Por qué hay que vacunarse? Primero Porque es una pandemia A nivel mundial Y la única forma Que tenemos hoy día No existiendo tratamiento Para la enfermedad Es la vacuna Y para ello Es necesario Que todos los países Del mundo Se vacunen Por lo tanto Es un esfuerzo Que requiere solidaridad También de los países Más adinerados Para poder llegar A todas partes De la población Segundo Porque para producir Inmunidad Por ejemplo En el país Se necesita Por lo menos Que 15 millones De chilenos Se vacunen Es decir Producir un efecto Rebaño No solamente La posibilidad De que yo No me enferme Sino además Que al haber Muchas personas Que no tienen La capacidad De enfermarse Y reproducir El virus Por lo tanto No van a tener La capacidad De enfermar A otros Mientras más Sea en eso Menos posibilidades Hay de que La transmisión Se produzca Y por lo tanto Es lo que se busca Precisamente en Chile Se ha reservado Para este año 15 millones O sea La posibilidad De que 15 millones De chilenos Se vacunen Se ha comenzado Con la gente De la salud Se comenzará Después con las personas Que tienen Patologías críticas Y se continuará Posteriormente En edades Desde las edades Más avanzadas A las menores Vacunarse Porque usted Ayudaría A frenar Esta pandemia Vacunarse Porque en realidad Los miedos Están asociados A No tienen Mayores fundamentos Todas las vacunas Están certificadas Y todas han pasado Por una rigurosa Aprobación No tienen La posibilidad De enfermarlo Y lo único Que tiene Sí Que entender Es que Esto Vacuna Le va a entregar Una protección Importante Pero para Mientras no se acabe La pandemia Va a ser necesario Todavía Muchas medidas De autocuidado Así que El llamado A informarse Es una buena noticia Lo de hoy Y esperemos Que el plan De vacunación Sea exitoso En el transcurso Del año Buenas noches Seguimos acompañándote Con música En este día Solo por Pingüino Radio A través del 590 AM Y 95.3 Presenta El comentario De Rodrigo Prenafeta De Paralelo 33 Hola El día de hoy Les voy a hablar Sobre una noticia Que es realmente Lamentable Y que es una muestra De autoritarismo enorme Por parte del gobierno De Sebastián Piñera Ya que anunciaron Nuevas restricciones A las pymes Empresas medianas Pequeñas Y también las grandes Agregaron Para la venta De productos Que ellos consideran No esenciales Que está generando Un problema enorme Porque bueno Vamos a ver las consecuencias Que esto tiene Haciendo quebrar A miles de negocios Dejando a muchas familias Sin trabajo Y en una situación De pobreza Y que va también De la mano De De la mano De la mano De la mano De la mano De la mano